¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a TVG. Miren nada más el día de hoy, para que usted ponga en forma a sus hijos estas vacaciones y no se desesperen en casa, le tenemos cursos de verano, así que tenemos esta información que no se puede perder. Además, nuestro compañero Lalo de la Cruz nos tiene una super serie para poder trabajar nuestros tríceps y el bíceps, pero no se puede perder porque estamos en temporada de competencias. Así que no se puede perder esta gran competencia de físico-constructivismo de San Luis Potosí. Pero también en la sección fitness, tenemos el día de hoy ejercicio cardiovascular dentro del gimnasio. Quédate con nosotros porque tenemos esto y mucho más, esto es TVG. Si tú estás acostumbrado a practicar un deporte al aire libre y está lloviendo, no te desesperes, prácticalo dentro de un gimnasio. Por eso Elba nos tiene ejercicio cardiovascular. Esto es nuestra sección fitness. Sheraton Ambassador Monterrey, hotel sede de la primera Copa Mystery Mystery Gym, Olympias Fitness Club, presenta... Fitness con Elba. Hola, soy Elba y el día de hoy traigo para ti una rutina de cardio en el gimnasio. Para comenzar, vamos a trabajar con un poco de la elíptica, que eso nos va a ayudar a calentar un poco, soltar el cuerpo y relajar los músculos. Listo, listos, comenzamos. Vamos a trabajar, yo te recomiendo que hagamos 15 minutos seguidos sin parar, al ritmo que tu cuerpo lo requiera. Procurando inhalar y exhalar por la boca, inhalando nariz, exhalando boca. La elíptica es muy buen ejercicio, ya que este aparato hace que tengas muy buen cardio y que no tengas impacto en tus rodillas. Yo te recomiendo que comiences con esto para soltar el músculo. Después de 15 minutos en la elíptica, yo te recomiendo que hagamos un poquito de escalada. Para trabajar estos aparatos es muy sencillo, también es un poquito de bajo impacto, no lastimamos rodillas y reafirmamos la pierna. Reafirmamos lo que es el glúteo, trabajamos cuadriceps y trabajamos bíceps temoral. Al mismo tiempo también estamos trabajando la pantorrilla y no te olvides que todo el ejercicio cardiovascular tiene que ver con el corazón. Listos para comenzar, te recomiendo que hagamos otros 15 minutos de cardio, hacia arriba y abajo. Acuérdate muy bien de la inhalada. El nivel que tú vas a utilizar es el nivel que vas a requerir. Cada persona es individual, cada una tiene sus requerimientos distintos. Y para terminar nuestra rutina de cardio, vamos a caminar un poco en este aparato con unos 15 minutos para completar en total 45 minutos de puro cardiovascular. Te recomiendo que esto lo agarres a un paso muy a prisa, todo apretado a tu cuerpo y a paso rápido. Listo, acompáñame. Procura que al caminar apoyes desde el talón hasta la punta y esto también te ayuda a relajar. Eso es. Vas un poquito veloz y vamos ya relajando todos los músculos. Recuerda que después de cualquier rutina es muy importante estirar, así que yo te recomiendo que vamos a comenzar estirando la pierna hacia atrás, procurando no jalar de más. Es línea recta hacia abajo. Eso es. Después vamos a apoyar esta pierna atrás de la pierna que tengo al frente y voy a procurar alcanzar el piso, tratando de estirar al máximo los músculos. Eso es. El regreso es abriendo piernas, cambiando el siguiente. Estirando línea recta hacia abajo y apoyando atrás de la pierna que tengo apoyada, arriba tomo aire, abajo lo expulso tocando el piso. El regreso es lento y así terminamos con un programa más. Les espero la siguiente semana. Chao. ¿Quieres saber quién fue el ganador del campeonato nacional de karate? Bueno, junto con el INDE, nuestra compañera Ana Cristina nos trae esto. Esto es Deporteando. El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte presenta. Deporteando con Ana. Hace unos días se llevó a cabo en las instalaciones del gimnasio Nuevo León uno de los eventos más importantes de Karate Do, el campeonato nacional, en su edición número 38. Este evento es el primero realizado después de la exitosa limpiada nacional y donde solo participan los mejores competidores de nuestro país. A menos de dos meses del campeonato panamericano de karate a realizarse en la ciudad de El Salvador, este evento fingió como selectivo para nuestros competidores mexicanos, logrando una gran motivación y elevando el nivel de la competencia. Finalmente, tendremos un representante en cada categoría, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Sí, la verdad, muy contento, muy honrado de estar en Nuevo León, un estado que ha sido protagonista en el Karate Do Nacional durante ya 40 años. Sí, mira, ese es un torneo, que es el proceso selectivo final de la federación, donde encontramos a los cuatro mejores del nacional nuestro y los de la Olimpiada Nacional en una repesca en primer lugar para sacar a los mejores mexicanos que nos representarán en eventos internacionales. El Karate Do es un campeonato panamericano juvenil en El Salvador y de ahí sacaremos nuestra selección de acuerdo al desempeño que tengan ellos en el campeonato panamericano para los Juegos Centroamericanos y el Caribe Escolares que se llevan a cabo en Puebla en el mes de octubre y posteriormente en noviembre el campeonato mundial en Rabat Marruecos. El Karate Do es un deporte que requiere de gran disciplina y concentración, pues la principal referencia para medir a un campeón es su agilidad y su técnica en cada movimiento. Bueno, en la Olimpiada el año pasado tuvimos seis de oro, ahora subimos a nueve de oro, eso es excelente y nuestro máximo orgullo son haber dominado la categoría Cata por Equipos. Son cuatro categorías, dos varoniles, dos femeniles y en las cuatro quedamos en primer lugar. ¿A qué le atribuye estos buenos resultados? Al entrenamiento, al entrenamiento de los muchachos, a los entrenadores que son capacitados, al INDE que nos ha apoyado, tenemos un pabellón de combates y obviamente a los padres de familia que son los responsables de estos grandes logros. Platicamos con el campeón nacional y próximo representante de México en el campeonato panamericano de la modalidad CUMIT en la categoría varonil superior, quien nos comparte su entusiasmo y emoción por representar a nuestro país en competencias de alto nivel internacional. Muy bien, la verdad, trabajé muy duro en este periodo de competencia, gracias a Dios obtuvimos el pase con primer lugar a la ciudad de El Salvador el próximo septiembre. No, bueno, pues una ascensión muy bonita, uno como mexicano defiende a su país calcapa y espada y pues gracias a Dios se me concedió esa oportunidad y pues lo haré con toda la fuerza y con todas las ganas para ganar ese torneo ahora. Bueno, para empezar, lo primero que se tiene que tener es actitud, yo creo que es lo más importante, hay algunas personas que nacen con el don, pero también con la habilidad, pero también hay personas que con actitud y con ganas y con voluntad se pueden llegar también lejos al igual. Nuevo León está lleno de talento, tenemos a los mejores atletas acompañados de los más fieles y soñadores padres de familia, los más dedicados entrenadores y todo el apoyo de instituciones como el INDE. Enhorabuena por nuestros representantes a nivel internacional, muchas felicidades y adelante por más. El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte presentó Y porque el deporte no está peleado con la moda, bueno, ¿qué te parece si te muestro esta ropa de Trainer Sport? Que la puedes encontrar en Plaza Sendero y en Plaza Linda Vista y abrimos un nuevo local, Plaza Linda Vista Local 33. Nos vamos a un corte y regresamos, no le cambies, esto es Tidichi. Al regresar, la dieta es lo que cuenta y más adelante, más triunfadores desde San Luis Potosí. En estas vacaciones Nuevo León tiene más para ti. Descubre con tu familia Sabina Sidalgo y sus balnearios, además del misterio de las Grutas de Bustamante. Disfruta de Lampazos de Naranjo y de Cerralbo y conoce el cuchillo en el municipio de China. Disfruta al máximo tus vacaciones en Nuevo León. Nuevo León es tuyo. Vive Nuevo León. Vedanta Health Studio, un oasis para la salud, transformación y belleza. ¿Qué es Vedanta? Vedanta es un espacio con infinitas posibilidades, donde la transformación, el descanso y la renovación física y espiritual se encuentran en un solo lugar. Légalate un espacio. Haz tu cita con tiempo. 8378 1090 info arroba vedanta punto com punto MX